Técnicamente Anastasia ahora una princesa de Disney Dirigida por los legendarios Don Blood y Gary Old Goldman Tenemos la primera película del prematuramente fenecido Fox Animation Studios La historia de Anastasia es una trágica y fascinante Así que qué mejor forma de adaptarla que con una animación musical La misma que funciona como un remake del filme de 1959 del mismo nombre Ambas basadas en la leyenda de Anastasia, la cual surge tras el asesinato de los romanos en 1918 Ya que estoy a dos películas de terminar mi serie dedicada al renacimiento de Disney Dije, ¿por qué no hago una o dos reseñas extras de películas que no he visto? Así que aparentemente como yo no tuve infancia, mi memoria de Anastasia es verla de pasada Y el juguete de Rasputin de Burger King Anastasia funciona como una respuesta a Disney de parte de Fox Y para ser la primera película de Fox Animation Studios Esta película está en la madre Fácilmente es mejor que las primeras tres películas de renacimiento Pero súper fácil Y si Titan AD o como sea que se llame su segunda película No hubiese sido un fracaso en la taquilla Fox hubiera puesto a Disney en aprieto Porque solamente con Anastasia ya los tenía contra las cuerdas El uso de la cámara multiplano El uso de la animación Como un poco más rotoscoping Pero más estilizado Que las primeras películas del renacimiento de Disney Es como si esta película hubiera salido a mitad del renacimiento Básicamente Así es la calidad Así de buena es El uso del CGI Los detalles tan brutales Los fondos Extremadamente detallados Si que se cortaron esquinas Claro Hay veces donde los fondos Los personajes Pues no se mueven Los detalles de la animación Están ridículos Los personajes siempre se ven iguales O sea nunca se pierde La referencia de los personajes Pero el movimiento de los pelos Especialmente el de Anastasia Cuando está saliendo del orfanato Es una cosa ridícula Como interactúan con su escenario Las canciones están en la freaking madre Esta es una de esas películas Que varias veces dije Ah esta canción es de aquí Y Rasputin me freaking encanta Es como si fuera 80% Hades Y 20% Frollo Su canción en el infierno Inframundo Limbo en el que está Está en la madre Y su personaje Es creepy Especialmente desde un punto de vista De niño Y de adulto Es súper divertido de ver Cuando se mete dentro de su propio cuerpo Es wow O sea claramente Esta película está tratando De poner un statement Hacia Disney En donde Mira tenemos la misma calidad Que ustedes Pero nos estamos basando En esta tragedia Y las imágenes que te ponemos Pueden ser más fuertes De las que tú Te atreves a poner Disney Como que Step up A nuestro nivel Y es verdad Que Anastasia Está en un nivel Bien alto como película Tiene una escena de acción En un tren Bien randommente Porque una vez Anastasia llega A Francia A París Esos momentos Son bien emotivos Para llegar ahí Pues la película Se siente que está teniendo Muchos arquitos De historias pequeños O muchas set pieces Como esa escena del tren Que está espectacular Por sí sola Pero como que A mí no me Hace mucho sentido En la historia Porque no hay un No hay un porqué Más allá de que el villano Desde el inframundo Está interviniendo Para que eso pase Y No sé A mí no me convenció Totalmente Me gustó mucho más La escena En el barco Esa escena Sí siento que Fluyó de una manera Más natural Que la escena Del tren Aún así No deja de ser sorprendente Lo buena que es La calidad que pone Cómo utiliza Todo lo que Disney había hecho Y es una película Fascinante de ver Un filme Que me Frickin encantó Buenas músicas Buena animación Buenas escenas Buen desarrollo De personajes Se siente un poquito Más profunda Que tu típica película De Disney Que es un poquito Más ligera Porque es más dirigida A niños Esta se siente Un poquito más Seria en momentos No deja de ser divertida Súper cómica Especialmente Los villanos Y emocional Hasta cierto punto Si hay Esta es la madre La animación 3 Esta es la madre Las coronas Se ven espectaculares La animación 2D O sea Ridícula El uso de la cámara Multiplano Si bien Disney Lo perfeccionó Esta película Estaba muy lejos Por eso es que digo Que quizás con 5 películas Más que este estudio Hubiera hecho Ya para Principio y mediados De los 2000 Iba a tener a Disney Pidiendo cacao Pero eso no fue lo que pasó Sabías que Gary Fisher Reescribió escenas Para el libreto De Anastasia Mismas que no le dieron Crédito El elenco de voz Esta es la madre Desde la versión Joven de Anastasia Interpretada por Kristen Dunst Hasta su versión Adulta Interpretada por Meg Ryan Casting perfecto Dimitri lo hace John Cusack Rasputin lo interpreta Doctor Brown Christopher Lloyd Originalmente fue escrito Para Woody Allen Pero Por cosas que no tienen Que ver con cine El estudio no lo quería Así que Terminaron con Hank Azaria Música fue compuesta Por David Newman Quien como dato curioso Su padre Alfred Newman Es el compositor De la película De 1956 En cuanto a música Su música está En la madre Desde las piezas Que se sienten Más tradicionales Como ballet La instrumentación Hasta los Soundtracks más pop El final Emocionalmente Está ahí Pero la parte Del villano Para mí es la parte Más débil Porque entonces Tenemos a este Rasputin Que aunque mete miedo Se siente desconectado De la trama Porque literalmente Está desconectado No solamente Su cuerpo Está desconectado Sino Que no hay Interacciones directas Sobre eso Afecta un poco Al impacto De ese último acto Y especialmente Esa escena de confrontación Y aquí es donde digo Que quizá un remake Ya sea CGI O live action Se podría beneficiar Siempre y cuando Mantenga el mismo tono Y los mismos elementos De esta película Porque Rasputin Es un gran villano Que cabe destacar Que Rasputin No estaba vivo Cuando murieron Los Romanoff Si tú vas al cine A buscar verdad Tengo malas noticias Si vas al cine Como yo A buscar Expandir tu conocimiento No en base a la realidad Sino en una base creativa Y después quizá Lo puede llenar con realidad Esta es una excelente película La historia De los Romanoff Está Como dije Trágica Pero fascinante Y Anastasia Es uno de esos filmes Que Marcó un precedente En cuanto a animación Lo que se podía hacer Lo que otros estudios Que no fueran Disney Podían hacer Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Anastasia Una B Plus Esta fue como Una reseña bonus Que quise hacer Porque no había visto Anastasia Porque no tuve infancia Aparentemente Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana Notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y al final del video Va a salir El playlist De Renacimiento Así que será Hasta la próxima Hasta la próxima